Nunca olvidaré el primer control antidopaje del ajedrez en España. Fue en el campeonato nacional de 1999 en Cala Galdana, Menorca. Como la mayoría de los ajedrecistas orinan mucho durante las partidas de alta competición, por la tensión nerviosa, casi todos los designados por sorteo para el control tenían problemas aquel día para depositar la muestra correspondiente al final de la jornada. Y así se llegó a la escena surrealista de una fila de jugadores ante la barra del bar, esperando que les sirvieran una generosa jarra de cerveza para aprovechar sus efectos diuréticos. Desde entonces no se conoce un solo caso positivo entre jugadores de élite, aunque sí ha habido algún sancionado por negarse a pasar el control como una forma de protesta. Los jugadores se toman esa formalidad como un engorro inútil. Y con buenos motivos. Los médicos consultados por este periódico en varios reportajes coincidían siempre. Existen sustancias, como las anfetaminas o los beta bloqueantes, que pueden mejorar el rendimiento de un ajedrecista en momentos concretos pero, además de sus peligrosos efectos secundarios, es probable que resulten contraproducentes. Por ejemplo, un beta bloqueante puede ayudar a planear mejor a un jugador muy nervioso en las primeras horas de una partida decisiva. Pero si ese mismo jugador se apura de tiempo, el beta bloqueante le hundirá en la miseria cuando necesite su capacidad de reflejos al 100% para realizar, por ejemplo, 6 buenas jugadas en un minuto. Y viceversa en cuanto a las anfetaminas. Pero era de esperar que los importantes adelantos en el conocimiento del cerebro y la tecnología aplicada acabasen encontrando sustancias específicas para mejorar el rendimiento de los ajedrecistas. De hecho, un documento de la FIDE de 2013 ya alertaba sobre la posibilidad de utilizar morafinil o metilfenidato en sus diferentes presentaciones comerciales, y advertía que ambas están incluidas en la lista de sustancias prohibidas por el COI. Las dos se utilizan médicamente para otros usos. El morafinil, para las personas que trabajan en turnos de día y noche alternativamente y tienen problemas para dormir, por ejemplo. Y el metilfenidato para el DA, síndrome de déficit de atención e hiperactividad.